¿Cuándo debemos usar gel antibacterial contra el coronavirus COVID-19? Una de las herramientas que tenemos al alcance para sanitizar, al menos temporalmente, nuestras manos cuando estamos en espacios públicos es el gel antibacterial, que se debe usar con frecuencia, sobre todo cuando no tenemos acceso a agua y jabón. De acuerdo con las autoridades sanitarias internacionales, es importante que la solución tenga 70% de alcohol para lograr la desinfección. ¿Cuándo debes usar el gel? Cuando haces intercambio de dinero en efectivo para comprar despensa, farmacia, pagas gasolina o cualquier otra actividad. Cuando has tocado aparatos de uso común, por ejemplo, la máquina de tickets en los estacionamientos públicos o al hacer uso de los cajeros automáticos. Cuando has tocado puertas o superficies en negocios, oficinas o en la calle. El gel debe ser aplicado como si lavaras tus manos en todas las partes, incluyendo entre los dedos. Una sugerencia es que al usar el gel no hay que retirarlo con papel o tratar de quitar el exceso al agitar las manos, sino dejar que seque para que tenga el efecto deseado. Recuerda que es fundamental lavar las manos con agua y jabón siempre que puedas, pero si no los tienes al alcance, el gel antibacterial es una excelente opción. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.